¡Suscríbete al canal! Que mataron a un sargento y también a un capitán En el bar El Colorado se encontraba Chema el Pinto Mesas, botellas tiraba como a las seis el domingo Llegaron los federales queriéndolo desarmar Se le acercaba el sargento y también el capitán Les contestó Chema el Pinto A mí no me desaron a nadie Con esta cuarenta y cinco para conocer su padre Ese domingo en la tarde se formulaba la acera Cayó muerto el capitán y también una mesera El sargento malherido queriéndose levantar Lo remató Chema el Pinto Ya no lo dejó parar Con su pistola en la mano Chema el Pinto les decía Me despaché dos rurales Me falta la policía Esta tragedia pasó en el estado de Jalisco Tengan cuidado señores Que anda suelto Chema el Pinto